En China, 2.500 años antes de Cristo, el agua marina se utilizaba para mejorar la salud. El pionero fue el emperador Fouchy, conocido como el padre de la medicina marina. El investigador francés René Quintón descubrió que los componentes del agua marina eran los mismos que están en las células del cuerpo, siendo muy similar al plasma de la sangre. En 1897, en el Laboratorio de Fisiología y Patología de Estudios Superiores del Colegio de Francia, Quintón sustituyó toda la sangre de un perro callejero por agua de mar. En apenas unos días, el organismo del perro volvió a reproducir los glóbulos y plaquetas que convierten el agua marina en sangre. El animal se recuperó completamente. Ya en 1904, Quintón publicó el libro El agua de mar medio orgánico, que despertó un gran interés en todo el mundo, por lo que Quintón empezó a abrir sus dispensarios marinos en París, Montpellier, Lyon, Londres y Egipto. Los problemas de salud de los niños en aquella época principalmente eran la desnutrición. Utilizando las virtudes del agua del mar, Quintón contribuyó de una forma muy decisiva a reducir en aquella época la mortalidad infantil. Logró curar tifus, cólera, diarrea, tuberculosis, anorexia, enfermedades de la piel y malnutriciones graves. Las conclusiones de Quintón nos llevan a comprender que los organismos propios de la vida animal son verdaderos acuarios marinos en las que las células que lo constituyen continúan viviendo en las mismas condiciones en las que se encontraba la célula primitiva. Demostrando así que los glóbulos blancos sobreviven perfectamente en el agua de mar, lo cual hasta la fecha no se ha podido lograr en ningún otro tipo de medio. El agua de mar contiene todos los oligoelementos, vitaminas, minerales, ácidos nucleicos, aminoácidos y además 78 elementos de la tabla periódica. Todos los que necesita el cuerpo humano. Propiedades del agua del mar. Un gran nutriente celular, antibiótico, antiséptico y un potente reconstituyente. También es un gran alcalinizador del pH corporal. El pH corporal debe de estar por encima de 7, nunca menor de 7. Un cuerpo ácido es un cuerpo enfermo. Es un cuerpo caldo de cultivo propicio para virus, bacterias y demás. Un cuerpo alcalino es todo lo contrario. Lo utilizaremos para regular el pH de nuestro cuerpo y que esté más alcalino. El máximo de sales que debemos aportar a nuestro cuerpo al día son 9 gramos. Una botella de litro de agua de mar que acabamos de recoger contiene 36 gramos. Por lo cual no podremos ingerir más de un cuarto de litro de agua del mar al día que es la que posee los mismos gramos de sal que el cuerpo puede asumir. ¿Cómo recoger agua de mar? El primer planteamiento que nos encontramos es la contaminación de nuestros mares y océanos. El mar realiza el proceso de osmosis a partir de 4 metros de distancia de la orilla. Por lo que nos introduciremos a más de 4 metros de la orilla para recoger nuestra agua. Nos proveeremos de un bidón de plástico cerrado. Lo sumergiremos aproximadamente un metro por debajo de la superficie. Destaparemos el bidón dentro del agua. Lo llenamos, lo cerramos dentro del agua y lo sacamos del mar. Lo transportaremos lo más rápidamente posible a casa evitando el calor y la luz. El agua debe filtrarse con un filtro de papel o de tela y ser introducida en botellas o bidones de cristal que guardaremos en un sitio oscuro y fresco. En estas condiciones podemos guardar el agua del mar durante un año sin que ésta sufra ninguna alteración. El agua de mar se puede ingerir de dos formas isotónica o hipertónica. No debemos de olvidar que la dosis recomendada al día la cantidad es un cuarto de litro de agua de mar es decir, un vaso. Esta será la medida principal para ingerir el agua isotónica o hipertónica. La hipertónica es la toma del agua del mar al 100% sin diluir. Es recomendable repartir la toma en cuatro o más partes al día y la primera toma en ayunas. La isotónica es una mezcla de agua de mar con agua mineral. Se aconseja coger el 25% de la dosis diaria de un vaso de agua y un 75% de agua mineral. La primera toma es recomendable hacerla en ayunas. Los beneficios que vamos a obtener bebiendo agua de mar son muchos. Mejora la circulación sanguínea. Combate la desnutrición. Elimina las alergias. Reduce la osteoporosis. Dentro de los trastornos nerviosos combate la ansiedad, depresión, estrés, insomnio para los problemas hepáticos y renales ya que regenera las células que se dañan por cirrosis. En las enfermedades de la piel es muy beneficioso para el acné, psoriasis, dermatitis, eczemas. Aparato digestivo. Nuestro intestino, nuestra digestión y nuestro colon y el estreñimiento se verán combatidos. Problemas reumáticos como artritis, artrosis, fibromialgia. Es un gran potente y relajante muscular. Es muy positivo beber agua de mar cuando estamos en un proceso de rehabilitación o tratamiento posoperatorio y fabuloso para todo tipo de problemas respiratorios ya que favorece que los pulmones eliminen todas las toxinas o elementos ajenos. Como podemos comprobar, el agua de mar es altamente beneficiosa para nuestro organismo. Os animo a que empecéis este tipo de terapia.